La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. En los años 60 me fui alejando paulatinamente del cine. Antes filmaba dos o tres películas por año. En toda esa década solo hice seis, porque me volví más cuidadosa y exigente para escoger mis guiones. Alex no me alejó del ambiente, ni es verdad que haya preferido los círculos financieros a la farándula. Simplemente me harté de la mediocridad. Me ofrecieron muchas obras de teatro, pero tampoco me agradaba la idea de pararme en un escenario a repetir lo mismo noche tras noche. Esas obras en las que el público necesita romperse el coco para entender algo, a mí no me gustan. Y con los sueldos que pagan en el teatro, ¿cómo quieren que viva una? Todavía hice algunas giras de cantante presentándome en el Teatro Puerto Rico de Nueva York, donde hubo colas bajo la nieve para entrar a verme. El empresario quiso prolongar mi temporada, pero tuve que regresar a México a filmar con Luis Alcoriza una película que primero se iba a llamar Zafo 63 y luego se tituló Amor y Sexo. Era el año de 1963. La censura había aflojado un poco y Luis Alcoriza me preguntó si yo quería ser un desnudo. Antes solo había salido en una tina cubierta de espuma o enseñando la espalda, pero aquí sí me desnudé de la cintura para arriba. Se dijo que lo hice para demostrar que no había pasado el tiempo por mí, como si a mí me importara un comino la opinión de los demás. Claro que no. Hice el desnudo porque me dio la gana. Lo consulté con Alex y él me dijo, si te crees lo bastante guapa, adelante. Fue mi último papel de mujer sin alma. Luego hice la generala con el director Juan Ibáñez, de quien tenía una mejor impresión antes de hacer la película que cuando la vi en copia de trabajo. Creo que el resultado no estuvo a la altura de sus ambiciones ni de sus esperanzas, aunque la película dejó un dineral en taquilla. ¡Suscríbete al canal!